Bueno, acá estamos en este segundo bloque con el licenciado Carlos Ubiri, hoy jueves, como siempre puntual, hoy no había una entrevista antes, por eso lo vamos a hacer puntual para que llegue temprano a casita. Gracias, Carlos. Habíamos leído un título y ahí nomás te enganchaste. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Una tarde interesante, linda tarde. Lástima, bueno, la triste noticia, llegué al Edesma, me encontré con el accidente, todo el operativo. Leíamos el título de las ausencias en las aulas, que es muy alto el porcentaje. Y bueno, de ahí salió el título para hacer el micro, ¿no? Sí, en realidad es un tema en la actualidad recurrente, preocupante, y que no está siendo debidamente estudiado. Hay mucha estadística, como está este estudio. Yo venía escuchando la noticia oficial sobre esa... Venía viajando, escuchando esa noticia oficial, una entrevista que le hace Tenenbaum y Siete Cases a la especialista de esta organización que hace la investigación en la radio. Y en realidad, bueno, como te decía, hay muchos estudios estadísticos, hay muchos estudios de campo, pero bueno, no hay muchas medidas o políticas que estén vinculadas con modificar estos números y modificar esta situación, ¿no? Yo tengo una tesis, una teoría, obviamente que es una opinión, es un concepto, por ahí es la estructuración de algunas conceptualizaciones que uno tiene, que ha hecho o ha desarrollado con tiempo, con el tiempo que uno tiene trabajo. Uno de tantos años de participar de la escuela secundaria como docente y al mismo tiempo de estudiar en algunos otros ámbitos cuestiones que están vinculadas con la psicología y la escuela. Yo fui profesor de psicología educacional en la universidad, fue un tiempo en el cual investigué bastante el tema educativo, y bueno, y este es un tema que viene desde hace mucho. Los chicos dejan de ir a lugares que no les interesa. Esta es una realidad. Bueno, pero ahí estaba, recién hablamos con Pedro del consentimiento de los padres también, ¿no? Está bien. Si vos no... Es para otra charla eso, ¿no? Obviamente que, a ver, entre... El resultado final, que es la decisión de faltar a clases, es un resultado conjunto entre adolescentes que deciden su vida como adultos para decir a qué ellos mandan en su casa, y padres que se manejan con sus hijos sin ley, con lo cual el resultado final pasa por la decisión del chico, ¿no? En este caso, de las deserciones. Pero más allá de eso, me parece que ese es un análisis que se puede hacer, es un estudio que se puede trabajar. Yo creo que más allá de eso, ya el síntoma llegó mucho más lejos, llegó a ser mediatizador de una problemática que es muy seria, Luis, que es la de que hay un grupo de jóvenes que no son los que están más complicados con la escuela en relación con, digamos, con problemáticas serias, sino que son aquellos que son capaces de resistirse a un espacio donde no encuentran motivaciones que le generen interés. Yo, a veces, ironizando, digo que a mí me preocupan los otros 20 que están en el aula y que siempre no se quejan, ¿no? Me parece que es un tema estructural que es un tema que no está vinculado con el joven, está vinculado con la escuela. Hace tiempo que la escuela debería ser redefinida, reestudiada, ver los matices de nuestras currículas si son las adecuadas para que los chicos se mantengan con iniciativa y con motivación dentro de las mismas y que no sea una simple guardería donde los jóvenes van a sacar provecho de la grupalidad, de la amistad, del buen momento, del buen recreo, de todo el andamiaje estructural de amistad que producen en la adolescencia para después desarrollar una vida joven, pero donde lo académico brilla por su ausencia, ¿no? Y donde lo que realmente interesa que es que el joven pueda formarse para poder continuar su vida adulta con un criterio de ética y responsabilidad y de una subjetividad construida, un psiquismo capaz de crear, imaginar, eso brilla por su ausencia. Y como el sujeto y el ser humano tiene condiciones, tiene un instinto epistemofílico que el sujeto quiere conocer, lo que ocurre es que hoy los matices de la dinámica por la cual busca conocer son diferentes a como nos estamos entablando nosotros los docentes. Hay una ausencia de comunicación entre lo que ellos quieren y lo que nosotros proponemos. Y que hay que dar una... hay que hacer un análisis de esto, hay que estudiar esto, hay que evaluar esto, porque está produciendo esta deserción. Te voy a decir algo que ese informe no dice. Hoy es muy difícil que una persona quede libre en la escuela secundaria. Por más falta que tenga. Por más falta que tenga. Está mal. Está bien, pero esto es una cuestión que tiene que ver con la política. Porque vos quedás libre por la falta y te hacen una redefinición de falta. O quedás libre, pero el libre no es el libre de antes que quedaba fuera del sistema y iba a rendir y te tomaban el horario escrito. Ahora ese libre es asistido, se le plantean los temas que va a rendir en un examen libre, se le trata de ayudar, se le trata de integrarlo y volverlo al colegio, sea como sea. Antes vos, hace 30 años atrás, quedabas libre en la escuela y era un problema serio. No, era un problema serio. Ahora, el sistema ha tenido o ha sido captado por cierta superficialidad. Es muy fácil hacer la escuela secundaria, Luis, hoy. Nada más que es tan desmotivante para estos jóvenes que prácticamente pasan por ahí sin darle tanta importancia. Pero es muy fácil. ¿Y qué hacen ese 30% o más que no va a la escuela? Deja a la escuela, desierta, no voy más a la escuela. ¿Hay mucho trabajo adolescente? ¿En este mundo donde necesitas del estudio? Porque quedás fuera del sistema. Hay mucho trabajo adolescente. ¿Quedás captado por la esclavitud? Hay mucho trabajo adolescente. Vos sabés que el trabajo del joven que no tiene formación y que es adolescente es un trabajo que tiene aristas de esclavitud. Porque es explotado en tareas físicas. No aparece en el sistema oficial registrable de trabajo. Y bueno, empieza una vida con mucha anterioridad a cuando la debería empezar, principalmente la vida laboral. Creo que no es la forma de hacer una evolución natural de la juventud. Creo que hay tiempo para cada cosa. Yo lo hemos dicho en otro programa con vos acá, que a veces los tiempos de subjetivación, los tiempos de conformación del psiquismo y de la vida interior de las personas, hoy está siendo como apurado, ¿no? Es como que estamos todos apurados por llegar a instancias de la vida, cuando para esas cosas hay mucho tiempo y hay un tiempo necesario que el ser humano se tiene que tomar. La maduración es un concepto muy importante de psicología. Y no es lo mismo un trabajo creado, producido por una persona que tiene un nivel de formación a un adolescente que no tiene otra alternativa que aceptar lo que le dan, porque en la casa le están exigiendo que no esté sin hacer nada y ve como una posibilidad de tener que trabajar en algo que realmente no tiene sustento o que no tiene una perspectiva de futuro. ¿Cómo mejoramos esto de que los chicos asistan a clase? Y hay que mejorar la escuela, estructuralmente. La escuela necesita, primero, necesita hacer... Mirá, la escuela... Yo lo escribí en mi libro esto. La escuela hace tiempo que tuvo una crisis psicótica con un proceso importante de desorganización interior. Es como que se desarticularon sus partes y cuando se estaba dando cuenta que su interior se desplomaba y se desarticulaba, se proyectó en un funcionamiento obsesivo compulsivo, que es toda la burocracia racional metodológica que nos lleva a hacer un montón de tareas que son inocuas, porque las neurologias obsesivas son inocuas. Las neurologias obsesivas están, digamos, basadas en el instinto de muerte, con lo cual es un montón de actividad, un montón de búsqueda, un montón de ideas, para nada, simplemente para mantener la vida. Y el instinto de muerte tiene que ver con eso, no solamente tiene que ver con el suicidio, sino que tiene que ver también con todas aquellas tareas que son repetitivas y que no producen ningún tipo de cambio o modificación, que son repetitivas en sí mismas y que están en el foco de lo que son, por ejemplo, las rumiaciones afectivas y lo que son la procrastinación, por ejemplo, lo que son esto de dar vuelta una idea y no llegar nunca a una transformación. Entonces, cuando la educación estaba haciendo conciencia de su estructuración psicótica, termina como estabilizada o compensada en una obsesión, en una neurologia obsesiva grave, con una racionalidad burocrática importante a partir de todo lo que es los pedidos de tarea, tareita, tareone, tareone, proyectos, proyectitos, proyectones, que en realidad, si vos lo evalúas esto, al final de cada proceso, los resultados siguen siendo extremadamente preocupantes. Yo dije, Pedro, si seguimos con este promedio, vamos a ser un país de burros, ¿no?, o de analfabetos. ¿Vamos rumbo a eso? Y esto ya lo hemos hablado, ¿no? Vamos, estamos en un mundo donde lo que predomina es la agresividad y el acto, no la reflexión. Venía escuchando junto con lo que escuchaba en la radio, venía escuchando también a un dirigente añejo de la política argentina, y decía que la posmodernidad es la era de la ausencia de reflexión. Y creo que el futuro mediato va a traer aparejado un tipo de individuo incapaz de autocuestionarse e incapaz de cuestionar ideas dotadas de significaciones que parece que van a ser incuestionables, ¿no? Como que la gente no quiere la verdad, lo quiere saber. Pero yo te digo que esto es un sándwich y vos lo vas a morder. Y es un parlante, es un micrófono. La gente no quiere la verdad, la gente no quiere saber, la gente no quiere investigar, la gente no quiere profundizar, la gente no quiere salir de la caverna de Platón. La famosa alegoría de las cavernas, ¿no? La gente se contenta con el calor de la caverna, la cobertura de la caverna, el calor de las llamas del fogón, y lo que hace la caverna no es ver la realidad que hay afuera, sino que ve las sombras reflejadas en el fondo, ¿no? Y las sombras son las apariencias. Y la gente no quiere salir de la caverna, no quiere salir al mundo de las ideas, al mundo de la reflexión, al mundo de la creatividad. Para eso hay que tener un psiquismo denso, complejo, y que está vinculado hoy con un nivel de educación superior, que no es el que estamos... No es el que prevalece. Vos lo mencionaste hace poco que de 10, uno va a la universidad, nada más, ¿no? Y más o menos... Entonces, vamos, si giramos la vuelta, está proyectado que si faltan tantos chicos a clase... Sí, y esto es educación formal, pero en la vida cotidiana tampoco hay interés por el conocimiento. Vos hablas con gente de confianza y hablas a veces desde ciertas conceptualizaciones que están convencionalmente avaladas y el que no la ha leído te la niega. Te la niega. Por ejemplo, nosotros hemos sostenido un montón de ideas en nuestras charlas acá. No son ocurrencias mías en un desvelo de una noche de verano desocupada. Es decir, en realidad yo tengo 30 años de lectura, 30 años de vida, 30 años de profesión, 30 años de estar detrás de un consultorio escuchando gente en sus pesares, en sus dolores, en su angustia, 30 años de estar con 20, 30 chicos todos los días en un aula, 30 años de estudio, de investigación, de preparación permanente, de inquietud, de participación social y de grandes lecturas, de grandes lecturas. Fíjate que en algunos vínculos, en algunos ámbitos de mi vida yo he optado por callarme porque a veces me parece hasta siente la sensación de falsa soberbia de tener que dialogar y a veces tener que aclarar desde dónde hablo para que se entienda que hay otras lecturas que la gente no ha dado y que hay que darlas. Hay mucha gente interesante en el mundo que ha escrito, que ha hablado, que ha planteado cosas y que la opción del hombre vulgar es que si no la he leído yo no existe. Y viven toda una vida equivocada. Y los márgenes de falta de cultura no saben de clases sociales. Porque uno de los males que tiene este país a diferencia de otros países es que es más fácil ganar dinero que ser culto. Yo siempre digo a mis alumnos yo les pido a ustedes cuando vengan dentro de 25 años a la escuela a su fiesta de 25 años vengan culto no vengan con dinero. Si hicieron dinero y fue una consecuencia de su buena vida los aplaudo. Pero a mí me va a preocupar si vienen o vienen cultos. ¿Por qué? Porque necesitamos una vida donde el macenero sea culto donde el jefe de policía sea culto donde el docente sea culto donde podamos vivir desde otro lugar. Si hay cultura no hay agresividad. Si hay cultura no hay violencia. Si hay cultura hay educación. Si hay cultura no hay corrupción. O sea vivir dentro del ámbito de la cultura es una cosa hermosa porque te invita todo el tiempo a crear a pensar a proyectar. y hoy tenemos todas las masas sociales sin distinción de situación económica que se sostienen dentro de cierta incultura. Entonces tenemos gente con dificultades económicas serias que no participan de la cultura pero también gente de muy alta sociedad que tiene grandes fortunas pero sobre la base de cierta incultura con lo cual termina siendo un peligro. Porque hay gente con mucho poder pero poca formación con lo cual al tener tanto poder con poca formación lo que puede decidir se torna peligroso. Si no fíjate lo que está pasando en el país. Hoy estamos digamos sostenidos por una banda de locos. Vos ves a ver no hay una sola sacando 3 o 4 periodistas que tienen una un cheque mensual muy interesante porque a ver a mí como intelectual o como persona de lectura me daría vergüenza sostener las cosas que sostienen por ejemplo algunos periodistas como como este chico que está en TN el de Ojito Celeste que el papá era periodista también Viale bueno yo lo escucho hablar y me da vergüenza ajena me da vergüenza por él no por mí ¿no? Me digo pobre pibe ¿cómo vende su alma por un peso? ¿no? Cuando vos lees un libro de filosofía dice Sócrates se deja matar para no ir contra los principios de su pueblo porque a él lo es juzgado bien o mal las leyes de su pueblo y él no quería salvar su pellejo a título de corroer las leyes de su pueblo entonces no vender nunca su alma al diablo no vender nunca sus principios bueno acá tenemos un montón de gente que vende sus principios saliendo de ese tipo de personajes la mayoría alude de una u otra manera a la locura del cuerpo central de gobierno que tenemos hoy no estamos hablando de si son buenos son malos son derechas son izquierdas estamos hablando de la insolvencia psíquica para poder llevar adelante el sostenimiento de ciertos factores de poder que son tan importantes son tan fíjate la agresividad que hemos desarrollado en el mundo a partir de de tres o cuatro tweets ¿no? lo que pasó usted nos mencionó hace un rato lo que pasó en Francia con las olimpíadas es una locura producida por hoy hay que tener mucho otra cosa interesante cuando vos tenés cuando vos no tenés tanto nivel cultural tenés que tener cuidado con lo que decís porque podés decir cualquier barbaridad el uso adecuado del lenguaje es una cosa muy interesante porque el lenguaje cobra significación el lenguaje tiene un lado que es lineal virtual que no mina por sí solo pero también tiene un lado que es interpretativo jurístico que que hace a a un nivel de significación que puede tener que ver con cosas que ofendan con cosas que agravien y cuando vos no tenés capacidad para poder ni siquiera instrumentar tres, cuatro ideas juntas podés decir barbaridades que afectan a toda una nación que afectan a la vida comercial de un país no sé que tantas cosas ocurren detrás de eso pensemos que hoy hoy trasciende todo un cantito mínimo de dos segundos en un vestuario termina siendo un tema de estado mundial entonces hay que tener mucho cuidado yo digo que aceptemos que somos incultos pero aceptemos que tenemos que tener cuidado con esa incultura porque podemos hacer un desastre por día sí, sí, sí y más cuando el jugador ya había pedido disculpas ya había sí, que tiene que ver con folclore también sí para que no saliera ser el colonialista sí, hay una gran yo no estoy planteando esto en un sentido o en otro estoy planteando la insensatez que tiene el mundo hoy con esto claro, claro ver en un país como Francia también sentirse ofendida que está bien yo no 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 asiento ni ni le doy valor a ningún movimiento que tenga que ver con el racismo pero lo hemos hablado varias veces como acá pero los países europeos han sido los grandes usurpadores y los grandes aniquiladores de la esencia estructural de la vida económica social política y antropológica de de África entonces inclusive hay memes donde aparecen los muchachos de raza negra en los barcos y donde los los jeques de la economía europea eligen los los más atletas para traerlos como deportistas y los otros dejan dentro el barco bueno hay toda una cuestión que es harto sabida en el mundo por eso digo que a veces yo inclusive en mi primer libro titulé cuando es contemporáneo del mundial de Rusia que lo gana Francia y donde yo irónicamente felicito a esa gran nación que acababa de ganar el mundial que era África ah lo dijiste bueno eso es parte de un artículo que yo escribí en ese libro bueno porque casualmente el 60 70% de los jugadores franceses eran de colonia venían de colonia africana y que no tienen nada ni de bueno ni de malo en realidad son familias que se fueron de África por las guerras civiles por la desesperación económica y demás y terminan en Francia algunos otros en Holanda otros en Italia en España y en cuanto otro país hayan podido rescalar estos son movimientos migratorios típicos que son producidos por la misma Europa por las insensateces que Europa produce con África esto es como que yo entro a tu casa abuso de tu mujer abuso de tu familia rompo tu casa rompo tu baño y después vos te vas a vivir a mi casa yo estoy mal porque vos entras a tocar timbre en mi casa que vas a hacer y te quedas sin nada esto es lo mismo es un tema esperemos que no porque bueno creo que ahora está el presidente con Macron me encantaría escuchar esa conversación bueno espero que uno espero que uno hable en francés y el otro en castellano entonces no se entiendan tanto Carlos bueno por último yo siempre traigo la palita vos me dijiste que la conocés que ya la viste pero yo quiero compartirla con vos dale cuando Pedro la tenga la escuchamos porque me parece que tiene algo interesante o no y actualidad y actualidad también vamos recuerden la frase que les voy a decir ahora lo tienen que recordar los jóvenes la dijo Aristóteles 384 o 322 antes de Cristo piensen esto que les voy a decir dice el pensamiento condiciona la acción están de acuerdo lo que piensan condiciona la acción la acción determina el comportamiento el comportamiento repetido crea hábitos el hábito estructura el carácter la manera de pensar ser y actuar del individuo y el carácter marca el destino que hábitos se inculcan a la juventud hoy día usted lo ve las máquinas que me parecen fenomenales o sea que hay que aprovechar todo el progreso es fundamental pero son medios no son objetivos este es el gran problema es decir que los hábitos que se inculcan son hábitos que son totalmente materialistas que desarrollan el ego y el ego nos aboca esta vida materialista a vivir de placeres y los placeres al final nos inducen al suicidio en cambio si inculcamos unos hábitos propios de la supraconciencia altruismo empatía bondad amor esto esta gente entonces será libre y vivirá feliz bueno no sé si tanto como el suicidio dice ahí pero bueno la reflexión está buena ¿no? bueno no vamos a hacer acá un tratado de filosofía pero si vos tocás el tema filosofía vos sabés que es una de mis es una de mis especialidades este artículo esta presentación de este hombre tiene cosas interesantes y tiene cosas interesantes por en varios aspectos ¿no? primero él cita a Aristóteles en todo esto que plantea y yo soy más socrático que Aristotérico ¿no? y ahí en ese artículo se ve una diferencia abismal primero que no creo que los hábitos se pueden inculcar ¿no? porque mis alumnos no son animales que yo les puedo crear un hábito los que levantan la pata en el y emulando que saludan en el circo son los son los elefantes pero porque los los golpean en las piernas y le dan azúcar entonces cuando la amagan así levantan la piernita inculcar hábitos es por una cuestión repetitiva eso ya es el corrimiento de Sócrates a Platón a Aristóteles vía Platón ¿no? esto del de la posibilidad de instrumentar algún tipo de dirección en la educación yo soy más socrático Sócrates decía ayudemos a pensar no inculquemos nada me quedo con la primera parte cuando habla de de que de acuerdo a cómo pensamos son nuestras acciones eso sí eso sí eso es real y eso es bueno eso es de los griegos clásicos y es muy actual para pensar ¿no? como hoy tenemos como decíamos recién como hoy tenemos una especial dificultad para nuestra conducta reflexiva nuestras acciones hablan agresivamente violentamente de bueno acerca de lo que pensamos no solamente nuestras acciones nuestras elecciones es decir vos sabés que una elección o una identificación con algún personaje es un proceso que implica un nivel de proyección yo proyecto o me proyecto sobre el personaje a partir de necesidades o de sentimientos de afectos o de cosas que reconozco en mí mismo entonces también cuando yo tengo una capacidad reflexiva mínima y tengo más capacidad de pasar al acto o de ser más agresivo hostil que reflexivo tiendo a elegir a mis ídolos con esas características por eso está la locura esta mundial de tantos locos sueltos queriendo ser presidente mirá para arriba y mirá para los costados en todos los lugares del mundo hay algún loco queriendo ser presidente seguido por otra montante de locos que están dispuestos a votarlo es un mundo hermoso este es un mundo para los psicólogos en la carrera del futuro sigue siendo la psicología va a ser un mundo yo lo decía a los chicos hoy en filosofía prepárense para un mundo donde lo que va a regir va a ser la jurística todo lo que venga planteado a nivel estímulo va a ser producto de una o un elemento para la interpretación va a ser muy difícil vivir con un psiquismo sin densidad en el futuro la defensa del futuro de la humanidad depende de la defensa mental de la capacidad reflexiva de la capacidad simbólica de los más altos de la más alta esfera del psiquismo para poder pensar para poder desarrollar ideas teorías y para poder mantener la independencia interior que es una de las cosas más difíciles de sostener la independencia la libertad no se sostiene en los gritos la independencia la libertad se sostiene con ideas que van más allá de la posición que uno tenga a mí vos me podés meter adentro de un calabozo pero no me va a meter esto adentro de un calabozo podés meter mi cuerpo en el calabozo pero no en mi cabeza la libertad es interior no exterior esto es lo que la gente esta que está posiferando en la televisión no entiende entonces si vos me estás mandando a mi hijo a una escuela donde vos no le das nada no lo estás haciendo más libre lo estás haciendo más dependiente entonces cuando vos decís viva libertad carajo hace algo por esa libertad no es un inculcar hábitos porque yo te vengo acá todos los días te digo tenés que ser libre tenés que ser libre tenés que ser libre tenés que ser libre vos lo único que sabés que tenés que ser libre ahora ¿cómo? eso tiene que ver con una cuestión ejemplar con una dinámica de vida que sea identificable que cada uno en lo que hacemos seamos buenos en todo sentido para que los que están con nosotros nos identifiquen para que el otro quiera seguir el modelo ejemplar y para que todo eso sea contagioso pero no es una repetición de hábitos yo cada vez que alguien dice vamos a repetir hábitos me asusta porque empezamos a tomar al ser humano como si fuera un animal animalito que le hacemos repetir cosas para que forme el carácter o la repetición del hábito y el hábito es eso que aparece espontáneamente por la repetición que hemos tenido antes de estímulo por reforzamiento es el famoso perro Pavlov creó el hábito de salivar cuando tocaba la campanita tocaba la campanita le daban de comer tocaba la campanita le daban de comer tocaba la campanita le daban de comer un día tocaba la campanita no le daban de comer y cuando lo fueron a evaluar tenía toda la boca con saliva preparado para comer yo no quiero que al ser humano lo pongamos en ese lugar por eso soy psicomagalista Carlos muchas gracias a ustedes por otro jueves realmente muy interesante te esperamos el próximo jueves ya en agosto bueno si posiblemente posiblemente los primeros días de agosto se va julio nosotros nos vamos a la pausa el 1 de agosto 1 de agosto el 1 de agosto vamos a la pausa y ya volvemos a la pausa y ya volvemos a la pausa